La guerra se acabará cuando Rusia ocupe toda Ucrania. ¿Pero eso usted lo ve factible? Bueno, Putin estos días ha estado diciendo cosas y haciendo cosas. Entonces yo creo que, como la gente dice, tenemos un invierno que hace calor. Yo digo que el invierno ruso está por llegar. Coincido con el espectador que ha llamado que hay muchos conflictos en el mundo y parece que solamente existe Ucrania. Pero para centrarnos en este conflicto, yo le recuerdo a la gente que, desde 2014, el Donbass y el Donetsk estaban siendo bombardeados por Ucrania y han pasado navidades sufriendo bombardeos y sufriendo cortes de luz. Ahora la está sufriendo toda Ucrania. Es triste llegar a una guerra, pero tampoco le han dejado mucha mayor opinión. Y en cuanto a la resistencia de Ucrania, a ver, Ucrania está resistiendo porque allí se le ha enviado todo lo que había por enviar en los países europeos. Se le ha enviado todo el dinero, que a nosotros se nos dice que no hay dinero, pero se está enviando dinero a Ucrania. Y fundamentalmente está resistiendo porque Rusia no ha puesto toda la carne en el asador. La gente no piense que yo apoyo a Rusia porque soy comunista. Rusia no es la Unión Soviética, ni Putin es Stalin. Es decir, yo tengo diferencias ideológicas con el señor Putin y con el Estado ruso porque es capitalista. Yo defiendo a Rusia, a Rusia, que quede claro, a Rusia, porque a Rusia se le ha atacado cuando se están incumpliendo acuerdos que se dijo que la OTAN no se iba a ampliar hacia el este. Y hoy está todo el mundo, todo lo que era el antiguo bloque comunista, dentro de la OTAN. Y ahora se iba a meter Ucrania. Estoy con Rusia cuando los planes que hay para Rusia es desmantelar y desmembrar Rusia. Y estoy con Rusia porque Rusia en estos momentos lo que representa es una resistencia a un mundo unipolar dirigido por los Estados Unidos y la OTAN. Y entonces la contestación es Rusia y es China para tener un mundo multipolar. Eso no quiere decir que con un mundo multipolar todo el mundo vayamos a vivir mejor y que se hayan acabado las desigualdades de la gente, etc. Pero creo que el mundo unipolar que hemos tenido desde que se cayó la Unión Soviética hasta hoy ha demostrado que es un desastre. Es un desastre para muchos pueblos y es un desastre para mucha gente. Europa va mal porque se han tomado unas decisiones de ponerle unas sanciones a Rusia que no están sancionando a Rusia, pero están sancionando a las poblaciones europeas. No, la culpa... Putin no le ha puesto a usted, señora, ninguna sanción. Si usted la luz la paga más cara, no la paga más cara por culpa de Putin. Porque antes de la guerra ya la pagaba más cara. Si a usted los alimentos le cuestan más caros, no es por culpa de Putin. Es por unos gobiernos europeos que son un desastre, empezando por ahí. Porque ahora estamos comprando gas licuado a Estados Unidos que nos cuesta el triple que costaba comprárselo a Rusia. Y por eso son más caros. Esta es la realidad. Y por cierto, si Putin mañana se va o lo echan, yo le digo que el que entre, el que entre, a lo mejor para sus mentalidades, es peor que Putin. Porque el problema no es Putin. El problema es el pueblo ruso que está harto de determinadas cosas que le hacen desde Europa Occidental y desde Estados Unidos. Ese es el problema. No es el problema Putin. Y dejen ya de centrarse en la propaganda que le sueltan de que solo es Putin, 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 Putin. No, es Putin.